Lecciones de la Biblia. A continuación. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos a Lecciones de la Biblia. Hoy con el tema, la coalición de Babel. Génesis capítulo 14 versículo 14. Oyó a Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318 y lo siguió hasta Adán. Bueno, aquí hay un problema producto de donde se fue a vivir Lot que nos muestra el carácter amoroso de Abraham. Lot se había mudado a las ciudades y estaba viviendo en Sodoma y hubo una guerra que involucró varias naciones. Es una guerra global para el tiempo en el que ellos vivían, pero que hace parte del mismo plan satánico, porque los que se estaban enfrentando y que vinieron a invadir a los cananeos y a los de Sodoma y Gomorra, donde estaba Lot, eran los mismos descendientes de la torre de Babel, que no querían esparcirse por el mundo, que querían obligar a todo el mundo a pagarles impuestos a ellos, como dice el capítulo 14 de Génesis, del 1 al 6, y obligarlos a vivir bajo una sola bandera. En esa guerra, Lot cayó preso. Allá se fue a vivir, allá vivió sus consecuencias. Ahora Abraham pudo haber dicho, se lo merece, se lo merece, pero no. Abraham representa mucho el amor de Cristo por la humanidad. Y Abraham planifica, consulta a Dios y va y da batalla. Es muy inteligente lo de Abraham, porque Abraham no es un estratega político, no es un estratega militar, es un hombre de campo, es un hombre que sigue y ama a Dios. Pero el versículo número 15 de Génesis 14 dice que no atacó a toda la coalición, atacó a las bandas que se habían llevado a Lot. Segundo, los ataca de noche y logró un gran triunfo y pudo rescatar a Lot. Estas decisiones de Abraham son guiadas por Dios, porque imagínense, después de que Abraham va y conquista y gana, por eso Dios le dijo, voy a hacerte famoso, voy a hacerte fuerte, para que todas las naciones puedan mirarte a ti, Abraham. Y cuando te miren a ti, te pregunten, ¿dónde está su fortaleza? ¿En dónde está tu grandeza? Entonces él podía hablar del Dios de los cielos. Muchas familias han sido bendecidas del Señor, pero no dan gloria a Dios, ni sus hijos, ni lo que hacen, solo hay que verlo en las redes sociales. Tenemos derecho a disfrutar la vida, pero nuestra familia, los bienes que Dios nos ha dado y los talentos que Dios nos ha heredado, están para el servicio del Señor. ¿Qué hacía Lot en Sodoma? Pudo haber vivido en el valle, pero lejos de Sodoma, solo para influenciarlos positivamente. Pero finalmente terminó enredado en los mismos comportamientos. Eso se demuestra en el comportamiento de sus hijas, porque en Sodoma padres e hijas se acostaban y tenían hijos, y eso mismo hicieron después con Lot. Ahora, esta coalición de Babel demuestra que Dios tiene la última palabra. Ataparon a Lot, pero Abraham demostró que Dios tiene la última palabra. Mi plan se cumple y yo hago mi voluntad, dice el Señor. Tengamos mucho cuidado de no estar confundidos en nuestras Babilonias y poder mirar claramente la voluntad de Dios. Oramos. Buen Señor, gracias por estas lecciones que nos enseñan a abrir nuestros ojos para ver tu luz y tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.